La 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 Estás muy sola y tu amor se marchó No vayas a buscarlo niña que vuelves y es amor Volverá a las oscuras golondinas Cuando el invierno se haya ido ya Volverá a las oscuras golondinas Cuando el invierno se haya ido ya La 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 Canta mi niña y juega sueña con un querer No apures tu vida, niña, deja el tiempo correr Volverán las oscuras colombinas Cuando el invierno se haya ido ya Volverán las oscuras colombinas Cuando el invierno se haya ido ya Volverán las oscuras colombinas Cuando el invierno se haya ido ya